El dibujante de Tommy Jerry y Popeye, Gene Deitch, pierde la vida a los 95 años de edad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Gene Deitch, un ilustrador, animador, director de cine y productor estadounidense, además de ganador del Oscar, lamentablemente perdió la vida a los 95 años de edad. Su editor checo, Peter Himmel, dijo a The Associated Press que perdió la vida inesperadamente. Durante la noche en su departamento, en el barrio de Little Quarter, en Praga. Nacido en Chicago en 1924, él vio como su familia se mudaba a California 5 años más tarde, donde Gene iniciaría sus estudios y acabaría graduándose en 1942. Con sus estudios ya terminados, él comenzó a trabajar dibujando planos de aviones para la North American Aviation. Poco le duró esta alegría porque fue reclutado por el ejército. Aunque este fue dado de baja, con honores, tras contraer neumonía, al año siguiente. Colaborador de The Record Charger, una revista donde él se encargaba de las portadas y las ilustraciones, también se encargó de la producción de cortos animados para estudios como Columbia, MGM o Paramount Pictures. Su cortometraje animado llamado Monroe fue premiado con el Oscar en 1960 y también fue nominado al Oscar dos veces por Here's Nadick en How to Avoid Friendship. Antes de todos los premios y los reconocimientos, él había creado la serie Tom Terrific, que formaba parte del show Captain Kangaroo Show. Trabajando tras el telón de acero, él dirigió 13 episodios de Tom y Jerry y varios más de la serie Popeye y El Marino. Además de esto, Gene capturó la vida en la Checoslovaquia Comunista y más tarde en la República Checa, posterior a la Revolución de Terciopelo de 1998. En sus memorias, For the Love of Prague. En 2004, él recibió el premio Winsor McCay por su contribución de por vida a la animación. Creado bajo el estudio de Terry Tunes y adaptado de una tira cómica anterior de Gene, Tom Terrific fue un corto en blanco y negro, el cual duraba aproximadamente 5 minutos. Esta trama presentaba a un niño que vivía en una casa del árbol, el cual podía transformarse en lo que él quisiera. Con la ayuda de su mágica gorra de pensamiento. Con la ayuda de su compañero, Mickey Manfred o Underdog, él luchó contra el villano, Cravey Appleton, así como entre muchos otros más. Esta serie se estrenó en 1959. De hecho, puedes buscar los capítulos en YouTube. La verdad es una historia bastante interesante y muy divertida. Gene llegó a Praga en 1959. Él originalmente había planeado una estadía de aproximadamente 10 días, pero después conoció a su futura esposa, Zdenka, y se quedó en la capital checoslovaca. Ahora, según su editor, aún se desconoce la causa de que Gene haya partido de este mundo, pero definitivamente su memoria se va a quedar para siempre con nosotros. Y es que toda la industria del cine está de luto, ya que a lo largo de su trayectoria, como ya lo hemos mencionado, él fue bastante reconocido por su trabajo. Durante su vida profesional, Gene tomó una posición en el estudio de animación United Productions of America, y después se convirtió en el director creativo de Cherry Toons, para la creación de diferentes personajes, como Sidney el Elefante, Gaston Lecrayon, John Felpudo, y Clint Clover. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para conmemorar que Gene ya no está con nosotros. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.